Oye Maxi, me gustaría preguntarte efectivamente cómo fue después tu reacción de lo que pasó el día del teatro con Beatriz Pasquel. Me quería morir, me quería morir porque aparte me sentí un poco responsable y nunca me había pasado de vivir eso, la verdad que sí me sorprendí. ¿Por qué ya no se te hizo? Bueno, es que fíjate, una cosa es que te pregunten a ti sobre tu vida y tú decides qué contestar, pero le preguntan sobre Frida, sobre Paulina, sobre Silvia Pasquel, sobre Alejandra Usual, o sea, es muy difícil contestar sobre otras personas. ¿Y ella cómo la viste después? Porque evidentemente entraron ustedes ya sus favoritas. Sí, no, nos aceptamos que onda, o sea, sí nos aceptamos. Yo le dije a ella, Rick, perdóname, o sea, no sabía que eso iba a pasar. En otros áreas, ¿cómo estás tú, Maxi? ¿Cómo te encuentras en el área del corazón? ¿Te gustaría encontrar pareja? ¿No? ¿Te sientes bien? Muy bien, estoy muy perfecta. Pero abierta al amor. ¿Han llegado por detenientes? Sí, han llegado por detenientes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Un sueldo, cierto estándar? Bueno, es que yo he decidido un vivo para acá, no hablar de mi vida privada. Pero amorosa. Sí tengo mis amorcitos, pero no los siguen. Claro, digo, y es parte también de los seres humanos. Mira, ¿sabes qué? Es como que digo, quiero guardarme esa parte para conocer a una relación. Y digo, bueno, ya me voy a juntar formalmente con esta persona. Entonces estoy conociendo, me estoy dando la oportunidad de conocer a la gente. ¿Y te has dado la oportunidad, tal vez, Maxi, de conocer también ahora a la pareja de Juan? La conozco, me cae súper bien. Me encanta que Juan tenga a su novia. Sí, me encanta que esté feliz, es una buena mujer. Me da mucha tranquilidad de ella en el caso de que se convive con mis hijas. Es una señora bonita. Es que, ya, ya sabes, es una señora de chavita que no sé ni qué otra, ¿sabes? Es mamá, tiene hijos muy grandes. Entonces están como naturales. Sientes que no pueden cobrar riesgo a tus hijas, se les ha dado un rechazo. Pero luego ya eso va a suceder. No, ella es muy buena persona. Claro. Oye, sobre el video de crisis de la fuente. Con Juan. Juan, sobre el cual es tu punto de vista. Pues bueno, que todos somos humanos, todos cometemos errores. Y el que esté libre de ti, es la primera piedra. Yo lo único que puedo decir es que estoy segura que Dios hace que se va a dar una situación. Creo que no estaba en sus cinco sentidos. No lo justifico, pero tampoco soy quien para criticarlo o para criticarlo. Oye, pero a Juan le decían casi que era el alcahuete. Pero no, fíjate que él fue al baño y regresó y se encontró una situación y se acercó como para criticarlo, ¿no? De repente también hay mucha gente que es oportunista y que se aprovecha de la situación. ¿Y a Cristian no has podido hablar con él? Ni con Cristian ni con Angélica, pero a mí es una familia, tanto Cristian, Angélica y Laura. Es una familia que ha sido muchos años muy cercana a nosotros. Gracias. Angélica sobre todo me ha ayudado mucho en momentos difíciles. Y pues nada, ojalá, si hay amor, arreglen estas situaciones. Claro. Siempre la familia vale la pena rescatarla. Ok, pues muchas gracias, Magica y Lina. Regalas un poco de imagen, por favor.